Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Te doy la bienvenida al canal Reseña Perfume. Mi nombre es Iván y en este capítulo te voy a hablar de tres perfumes que usaría el rey Carlos III. Pero no solo eso, también te voy a hablar de mi crítica personal respecto del primer retrato oficial que se hizo del rey Carlos III. ¿Quieres ver de qué se trata? Acompáñame en este video. Bien, como dije en la introducción te voy a hablar de tres perfumes que usaría el rey Carlos III, pero en realidad esto es una excusa porque quiero hablar y comentar el primer retrato oficial que se hizo del rey Carlos III. Carlos III es un personaje que es muy contradictorio, es un personaje que es más odiado que amado muchas veces por su historia, que ha estado siempre a la sombra de la reina Isabel, también a la sombra de Lady Di, con una historia muy conflictiva de por medio. Así que quiero hablar del primer retrato que hace poco salió, dio la luz, este primer retrato oficial del rey Carlos III en su postura como rey. Es un retrato que mide más o menos 2,6 metros de altura, es un retrato bastante grande. Y para entenderlo, bueno, la pintura en general tiene muchos símbolos que es un lenguaje visual que nos ayuda a interpretar de mejor manera el mensaje que quiere transmitir el autor en esta obra visual. Los símbolos describen más profundamente cada obra y los retratos normalmente de gobernante, político, personas importantes, reyes, tienen muchos símbolos y símbolos extra para entregar el mensaje de una manera que pueda trascender en la obra. Desde, por ejemplo, si estamos hablando de un gobernante, desde los objetos que tiene, la actitud, la posición, el semblante, la cara que tiene, la actitud, la postura, todo eso nos transmite mensajes. Cómo olvidar, por ejemplo, el cuadro de Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, por ejemplo, donde se pinta ahí un Napoleón con una grandeza, dominante, conquistador, valiente, un conquistador de tomo y lomo con una actitud a lo mejor un poco exagerada, pero precisamente para entregar un mensaje. Bueno, y el primer retrato de Carlos III es un retrato que ha sido muy comentado. El autor es Jonathan Gio, que se ha especializado en este tipo de retratos para celebridades. Por ejemplo, Nicole Kidman, Tony Blair, Silvio Berlusconi, George Bush, entre otros, han pasado por este autor y en todos ellos sigue un estilo más o menos similar, con rostros con un fondo difuso, con una pincelada algo gruesa. Y en el caso, volviendo al retrato de Carlos III, aquí se destaca dos elementos en el cuerpo de Carlos, que es la cara y las manos, y el resto está difuminado en un color rojo. También todo su cuerpo se difumina y se ve difuso en un color rojo, en un rojo ardiente. El color rojo en pintura también es simbólico y representa algo. Entrega un mensaje. Normalmente en la pintura el color rojo representa sangre, fuego, lava, destrucción, el infierno. Puede simbolizar también el peligro, la prohibición, el pecado incluso. Y en este caso del retrato de Carlos III, el rojo borra su traje militar, le difumina las medallas, no se ven muy bien, como queriendo opacarlo. Minimiza el uniforme, que también es de color rojo, de los guardias de Gales. El color rojo también que difumina las medallas podría dar a entender que no es un militar de tomo y lomo, aunque haya usado el traje de la guardia de Gales. Por otro lado, la cara también tiene una expresión con un carácter neutro, que no expresa ni serenidad, ni valentía, ni nada que se asocia a la estampa, al porte de un rey. Por otro lado, también tiene pinceladas algo duras, gruesas, que dan al rostro un aspecto gastado, un aspecto también sufrido. Las manos, que es otro elemento que se destaca dentro del cuadro, son bastante toscas, están así pintadas, descuidadas y con una posición con la espada que es más bien pasiva que activa, también reflejando probablemente de que no es un hombre militar propiamente tal. Y quizás el símbolo más importante del cuadro es la mariposa monarca que aparece a un costado, que rompe esta simetría del cuadro y en el cuadro ahí uno puede ver que esta mariposa representa algo. Algunos han dicho que es la transformación de Carlos de príncipe a rey, pero puede haber algo más de ello. Por ejemplo, la mariposa monarca puede ser un símbolo de la reina Isabel, de su madre. Carlos estuvo siempre a la sombra de su madre y a su madre le gustaban estas mariposas. Hay un cuadro o una foto más bien donde sale la reina Isabel con un prendedor de esta mariposa monarca y sale una foto también de su esposo con estas mariposas monarca. Puede representar eso la reina Isabel que está siempre presente en la vida de Carlos III y no solamente presente sino que también él estuvo a la sombra de su madre. Y por otro lado también la mariposa monarca es una especie en peligro de extinción. También podría ser un mensaje implícito allí de la monarquía que puede ser que esté en peligro de extinción. El retrato de Carlos III es realmente agresivo, no lo destaca, lo mimetiza en ese color rojo, no hay nada que lo engrandezca, al contrario. Y por lo tanto no busca agradar al cliente que se lo encargó. Este autor, Jonathan Gio, no busca agradar a Carlos III que se lo encargó. Carlos, como dijimos, está a la sombra de su madre, de Lady Di. Este retrato podría interpretarse, como lo interpreto yo, como una crítica hacia él y a la monarquía. Y con esto no quiero decir de que haya que restringir la libertad de expresión. Debe existir la libertad de expresión, pero hay códigos, hay momentos y lugares para las críticas. Carlos, sabemos, es un personaje que no es tan querido, se ha desarrollado, reitero, a la sombra de Lady Di, con una historia conflictiva, a la sombra de su madre. Y por lo tanto, ciertamente en pro de la libertad de expresión puede recibir caricaturas, bromas, críticas, burlas, incluso hasta insolencias. Pero mi punto es que tratándose de un retrato encargado por un cliente, de un retrato real y especial, el código es otro y creo que en este cuadro se rompió ese código. Lo peor de todo es que el retrato no es bueno. La patina en color rojo mimetiza el cuerpo de Carlos, el cuerpo del rey y por lo tanto no deja que se destaque. No se destaca ni el pintor ni la obra de esta pintura. Quizás el pintor quiso salirse del realismo, al no querer crear siempre lo mismo, casi como una fotografía, y quiso salirse de eso en esta composición, pero esto lo aleja de un retrato real de esa magnitud o lo que se espera de algo de este nivel. Porque al final este retrato incluso se convierte en un ritual de tener el retrato, el primer retrato oficial de un gobernante, de un rey. Así que está fuera de esa magnitud o de ese ritual. Tampoco le da un toque moderno, si es que quiso con esa patina de color rojo salirse de lo tradicional y darle un toque moderno, no lo cumple porque la postura del rey Carlos es más bien sosa y tradicional. Por lo tanto el pintor hizo lo que hace siempre, jugó en su cancha conocida con lo que tradicionalmente viene haciendo. Lo peor de todo es que hizo un rostro pero no proyectó la personalidad a la estatura de un rey. Por lo tanto el cuadro en sí puede estar bien, puede estar bien pero para otras circunstancias, a lo mejor para la portada de una revista, un cuadro en otro contexto puede ser, pero no para calificar como un retrato real de un gobernante de esa importancia. Bien y dicho eso, el comentario del cuadro que me sirvió como excusa para hacer, vamos a los perfumes que es el propósito de este canal. Te voy a nombrar tres perfumes calificados de, los tres tienen reseñas individuales en este canal, las puedes revisar y los voy a ordenar de menor nota a mayor nota, son perfumes que usaría el rey Carlos III. Así que estos tres perfumes cumplen con la condición del personaje de Carlos III, sobrio, maduro, elegante en general. Así que el primero de ellos es de la casa Creed, Green Irish Tweed. Este es un perfume creado en el año 1985 por Oliver Creed y Pierre Bourdon. Y acá tenemos un perfume que se dice que el propio rey Carlos III, cuando ya, cuando era príncipe, ya usaba este perfume. Y acá tenemos un perfume que es de un aroma verde, fresco, con lava. No, podríamos imaginarnos un campo irlandés, verde, húmedo, musgoso, muy fresco. Por lo tanto, da como resultado un perfume que es bastante limpio, pulcro, deja una rica sensación en piel y es sobrio, 100% british, este perfume de todas maneras. Muy versátil, a pesar de ser un perfume fresco, se puede usar prácticamente todo el año. Muy versátil. Y el mensaje que entrega es de una persona seria, limpia y transparente, que inspira confianza también. Pero la desventaja es que, en mi opinión, le falta un poco de carácter. Es un aroma que ya a estas alturas es bastante conocido, imitado también. No tiene mucho factor novedad. Es un buen aroma, pero es algo caro este perfume. Para lo que entrega hoy podría ser algo sobrevalorado también. Yo le puse a este perfume 7.5 sobre 10. Y lo curioso de este perfume es que tiene un hermano bastardo. Cool Water de Davidoff. Este perfume fue creado tres años después por el mismo perfumista Pierre Bourdon, que trabajó en la creación de este perfume. Cuenta la historia, los rumores de pasillo, que Pierre Bourdon tuvo una cierta diferencia con la casa Creed. Y en venganza, tres años después, saca este perfume que tiene un cierto parecido, como digo yo. Es un hermano bastardo. Esto es más marino, eso sí. Y Green Irish Tweed es un perfume más verde. Así que ese es el primer perfume que usaría Carlos III. Segundo perfume, Incident Diplomatique de la casa Yo Voy. Este perfume fue creado en el año 2017 y tiene una historia. ¿Por qué Incident Diplomático? Luego cuenta la historia de que el creador de este perfume estaba en un ascensor con una mujer, encerrado en un ascensor. Y esta mujer, que era la esposa de un diplomático, quedó maravillada de este perfume. Por eso el nombre Incident Diplomático, Incident Diplomatique. Y acá tiene un perfume que tiene una doble porción de vetiver. Vetiver al cubo. Este perfume es realmente vetiver al cubo, vetiver al cuadrado. Debería ser. De nuevo. Bueno, este perfume tiene una doble porción de vetiver. Doble vetiver con pachuli y sándalo que le dan ese toque cremoso y maderoso. Algo mentolado también. Y un perfume que también cumple con las tres características que tiene que tener para calificarlo. Acá, sobrio, elegante, maduro. Es un perfume que da una sensación muy limpia también en piel. Ideal para uso de oficina en ambiente clásico de muebles finos. Esto va muy bien. Tiene mucha jerarquía y autoridad. Marca la diferencia. Un aroma de jefe no invasivo. También muy versátil para todo el año. Más diurno que nocturno. No tan chispeante ni para llamar la atención. Este perfume que yo le puse una nota 8 de 10. Es otro perfume que usaría el rey Carlos III. Y un tercer perfume que puede usar Carlos III es una maravilla de perfume creado en el año 1992. Heritage de Guerlain. Creado por el propio Juan Jean Paul Guerlain. Tenemos un perfume que es espectacular. Un perfume clásico pero con un fresco, cítrico, verde, terroso, maderas. Huele espectacular. También cumple con los tres requisitos. Elegante, maduro, sobrio. Pero esto es un perfume que genera mucha distinción. Es de toque clásico. Es un old school pero sigue vigente. Impone autoridad este perfume. Una autoridad más que por la fuerza, por la razón. Es un perfume de macho delta. ¿Cuál es el macho delta? Es el macho que fue alfa, pero que los alfa actuales recurren a él por consejo y sabiduría. Ese es un macho delta podría usar Heritage de Guerlain. Tengo una reseña. Hablo en detalle de este perfume. En esa reseña le puse 8.8 de 10. Muy buen perfume. Que digo también que lo podría usar Harrison Ford en la película El Fugitivo como el doctor Richard Kimball. Pero no como El Fugitivo sino que como el doctor que va ahí a exponer a un evento importante de smoking, él podría usar Heritage de Guerlain también. Bien amigos, esa ha sido la reseña. Como dije anteriormente, esto es una excusa para hablar del cuadro. No soy ningún experto en arte, pero sí un aficionado y me gusta también compartirlo con ustedes. Así que tienen tres perfumes que puedo usar. El Rey Carlos III. Green Irish Tweed de Creed. Incident Diplomatique de la Casa Yo Voy y Heritage de Guerlain. ¿Conoces alguno de estos? ¿Qué te parece? Cuéntame qué te pareció. ¿Qué otros perfumes crees tú que podría usar un personaje así con las características de Carlos III? Y también, por supuesto, coméntame qué te parece el cuadro del primer retrato oficial del Rey Carlos III. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que le pueda interesar. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Te deseo un excelente fin de semana, siempre bien perfumado. Besos, abrazos y nos vemos, ojalá, muy pronto en una nueva reseña. Adiós. ¡Gracias!